en este vídeo te menciona cómo solucionar cuando hover legacy no responde en tu ordenador primero que nada lo que tenemos que tener muy en cuenta es que hover legacy un juego está totalmente reciente así que siempre requiere de nuevas actualizaciones lo que tenemos que hacer es comprobar si el juego requiere de alguna actualización únicamente tendríamos que acceder a lo que es la plataforma de steam epic game o la plataforma en la cual ustedes han instalado el juego hover legacy únicamente tenemos que actualizar el juego y ya con eso ya podríamos haber solucionado el error de todos modos y seguimos teniendo problemas lo que tenemos que hacer va a ser muy sencillo que va a servir a la plataforma directamente de steam luego exceder a lo que es la biblioteca y presionar en hover legacy clic derecho y dar en propiedades por último en la sección de general en la parte inferior van a presionar en verificar integridad de los archivos del juego con eso lo que provocaremos es que van a hacer todos los archivos dañados del juego se van a solucionar y no va a tener problemas con el juego de todos modos siguen teniendo errores tenemos que tener muy en cuenta que jugar legacy en juego que requiere de muchos componentes y todo tiene que estar totalmente actualizado así que siempre recomendamos tener lo que son las tarjetas gráficas controladores o existe el mismo sistema operativo tenerlo totalmente actualizado si seguimos teniendo problemas pueden dejar un comentario en este vídeo nuestro sitio oficial trucos apps vamos a ver vamos a ver vamos a ver